Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en el concesionario Porsche de Madrid Oeste, donde nos han invitado a la presentación mundial en todos los continentes del nuevo Porsche Taycan. Os enseñaremos en exclusiva todas las imágenes que podamos ir viendo para que podáis tener una primicia de cómo es el Porsche Taycan finalmente. Esto es lo que hemos visto en la presentación a nivel mundial del Porsche Taycan. Si os parece, vamos a sentarnos tranquilamente y vamos a ver cuáles son estas cifras y qué quiere decir. ¡Gracias! Bueno, entonces, como os decía, vamos a repasar, vamos a hacer un repaso rápido de las principales cifras de este Porsche Taycan, que es un vehículo muy interesante, desde luego. Lo primero que vamos a ver es, tiene una aceleración de 0 a 100 en 2,8 segundos. Esto es bastante destacable porque se hablaba de hasta 3,5 segundos, hasta menos de 3 segundos y medio. Pero claro, son 2,8 segundos, con lo cual a esos niveles son unas prestaciones muy importantes. Tiene un par máximo de 1050 Nm, con lo cual quiere decir que va a tener muchísimo empuje. Tiene una caja de cambios, lo que sería una especie de caja de cambios de dos relaciones. Algo que también es novedoso, que no tiene ningún tipo de vehículo de los que hay hasta el momento, ningún vehículo eléctrico. Y luego otra cosa también muy importante es el sistema de alto voltaje de 800 voltios. A diferencia de otros vehículos eléctricos que están en 400, en este caso estamos hablando de 800 voltios. Con esto se consigue mejorar lo que sería el peso, porque todo el cableado es mucho más fino. Y esto se recuite luego al final en lo que sería el comportamiento del vehículo, en el menor peso. Vamos a poder cargar a una velocidad de hasta 274 kWh, lo cual nos permitiría aproximadamente en unos 5 minutos cargar 100 km de autonomía, que no está nada mal, es decir, 10 minutos, que pudiéramos cargar en 10 minutos unos 200 aproximadamente, un poquito menos de 200, luego disminuirá la velocidad de carga, pero sobre 200, con lo cual es muy interesante. Va a haber varias versiones, estad atentos porque os comentaremos todas las versiones que va a haber, de momento no las podemos confirmar, pero bueno, va a haber varias versiones. Va a haber versiones desde 440 kWh hasta 761, 762 kWh de potencia, con lo cual el precio también, por supuesto, será acorde a estas prestaciones, ¿no? Es decir, no es un vehículo barato, ni mucho menos, ni va a ser un vehículo barato, pero es un vehículo que, pues bueno, que tiene unas maternas prestaciones muy interesantes y yo creo que hay que estar ahí. Luego, lo que es el tema de la autonomía, va a estar en torno a los 450 km, aquí quizá ha bajado un poquito, pero bueno, realmente ha mejorado todo lo demás, es decir, ha mejorado en cuanto a la aceleración de 0 a 100, en cuanto a lo que sería la velocidad máxima, estaría en torno a los 260 km hora, que lo cual también está bastante bien. Y bueno, decir que, sobre todo, este vehículo se parece muchísimo, muchísimo a lo que vimos en lo que sería el concepto del Mission E, del Mission E, básicamente es el mismo, cuanto al diseño es exactamente igual, a diferencia de, básicamente, lo que serían las puertas. La apertura de puertas en el Mission E iba a ser doble apertura, así, ¿no?, para que se iba a quedar todo abierto por dentro, sin lo que sería el pilar central. En este caso no va a ser así, sino que tiene una apertura normal. Y lo que sí que tiene es frameless, lo que sería el marco, no va a tener marco en las puertas, igual que ocurre, por ejemplo, con los Teclas o con muchos Coupets, ¿no?, que no tienen marco en la puerta. Otro de los aspectos importantes de este Porsche Taycan es la aerodinámica. Tiene un coeficiente aerodinámico muy bajo, de tan solo 0,22. Esto es, ya os digo, que es un coeficiente aerodinámico muy bajo. Al igual que ocurría con el caso de los Audi y Tron, son vehículos que van a estar muy conectados y también van a estar enfocados al tema de servicios bajo demanda. Servicios que se puedan contratar durante un periodo determinado, por ejemplo, durante un mes, que puedas necesitar un servicio concreto y luego, cuando no lo necesites, se te deshabilitaría. Todo de forma, pues, al estar conectado, sería todo de forma dinámica y todo a través de software, básicamente. En el interior, la verdad es que es muy llamativo. Es muy parecido a lo que sería el Porsche Panamera, con la diferencia de que en el Porsche Panamera lo que serían los relojes centrales son todavía analógicos. En este caso se pierde, es totalmente digital. La verdad es que está muy bien. Y aparte de lo que sería la pantalla, o sea, tiene como si fuesen tres pantallas. Tiene la pantalla que está cerca del conductor, luego la que está en la pantalla central y luego la pantalla que va a tener más a la derecha. Y luego, aparte, lo que es el control que tienen en el eje central, que sería todo el control de la guiamatización y demás, que es como tienen ahora mismo el Porsche Panamera o muchos de los Porches. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 comentarios también y nos vemos en futuros vídeos